¡Ay, bala del cobarde, hombre! Si a ti no te mató el susto que te dieron aquel día Líbrate que yo te encuentre besando la novia mía Que de ese día no pasa tú La besaste, la abrazaste, te inspiraste alegremente Si yo hubiera sido el novio, no te digo De repente le entró a palo a los dos Dice que ella se asustó y que tenía mucho miedo Y tú en vez de defenderla pensaste salir corriendo Y vergüenza no te dio Eso te pasa por cobarde Síguelo haciendo hasta que yo te encuentre Pensaste salir corriendo Tú dices que no podía Si tú fuera un hombre macho Qué vergüenza te daría Eso que a ti te pasó Esa vez tuviste suerte Dos amigos te salvaron Pero si soy yo que llego Me hago que no estoy mirando Y los dejó solo a los dos Ahora date mucha cuenta Lo que te pasó aquel día Porque yo que te conozco Beso la tuya y la mía Y de ti no tengo temor Tu novia te la quito yo Novia te la quito Suerte Suerte El Señor Gracias por ver el video.